Familia, bienvenidos al estilo de Paulina Bascal. Y no sabes la invitada, sasa, 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 que me acompaña el día de hoy. Tiene una gran trayectoria en cine, televisión y teatro. Además, forma parte de una de las dinastías que han empoderado a la mujer. Está con nosotros nada más y nada menos que Silvia Pasquen. ¡Aplausos, por favor! ¿Qué pasó, Pao? Sí. Gracias. Qué gustazo tenerte aquí en mi cocina, que por supuesto también es tu cocina. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Muchas gracias. ¿Te gusta cocinar? Pues sí, cómo no. ¿En la pandemia cocinaste? Lo que pasa es que tengo una persona que trabaja conmigo que me... Yo le he enseñado cosas y ella me hace todo y pues no tengo la urgencia. Pero también me meto a cocinar y lo hago bien. ¿Y qué te gusta cocinar? Me gusta, por ejemplo, el chop suey, lo hago muy rico. Me gusta hacer un ceviche que hago de coliflor. Escuchen muy bien porque luego Silvia va a venir a cocinar, no es eso, ¿eh? Tortilla de patatas con calabaza o así. ¡Uy! Ay, gracias. ¿Quieres un mandil? Sí, sí. Porque vienes muy elegante y guapetona. Luego llegas con el novio con olor a chocolate. Es lo bueno. Capaz de que se le antoja más. Por eso me preguntan que por qué me gusta tanto la pastelería, porque prefiero oler así, a chocolate, caramelo y esas cosas ricas. Que a huevo y a... Que a pescado y a... ¿no? Y a frituras. Claro que sí. Además, aquí nunca harás un pastel de cucarachas. Para nada. ¿Verdad? Para nada. Ok. Pues ya te puse divino tu mandil de Gastrolab, que es nuestro programa favorito, donde tienes las mejores recetas. Así es que vas a hacer la mejor receta, ¿eh? Perfecto. Mira, ¿has oído hablar de este pastel que se llama Vazca? Estuve googleando algo sobre el pastel, pero se ve muy interesante. Me encantó el marmoleado, un poco la historia, el tiempo que se tarda en hacerlo. ¿Cuatro horas? Sí. Yo dije, yo tengo que aprovechar a mi Silvia Pascal, así es que cuatro horas de programa. ¿Qué les parece? ¿Eh? Bueno, a salir. Mientras le digo que mientras me dé de comer rico y una copita de vino, todo se puede, ¿verdad? Mira, voy a sacar aquí de mi cajón, que yo siempre digo que es como el de Mary Poppins o de Sport Billy, porque sale todo maravillosamente bien. Vamos a empezar a hacer la masa. Mira, vamos a poner harina. Hay cuantas de harina. Uy, de eso ni te me preocupes, porque la receta completita siempre la pasamos en todas las plataformas de Aleraldo Media Group, pero ya lo tenemos aquí perfectamente pesado. Y entonces vamos a hacer como en las panaderías antiguas. Ya sabes que hacían sobre la mesa un como volcán y entonces empezaban a amasar, pero para no ensuciar lo podemos hacer en el bowl agregando mantequilla. Sí. Esta está a temperatura ambiente. Para que esté más blandita. Sí. Si quieres, empezámosle a mover y yo te voy agregando también azúcar. ¿Cuál es el mejor sistema para aplastar la mantequilla? ¿Sí? Pues la verdad, la verdad, con la mano, pero no te quiero hacer que hagas eso, Silvita. No te me preocupes. Para eso me invitaste, Pau. Ajá. Por eso dije, no, le paso mejor la espatulita para que no piense que estoy haciendo mala onda. Ah, bueno. Pero no sería más fácil en la... ¿En la batidora? Sí. Sí, pero imagínate el ruido cuando estamos grabando y yo necesito preguntarte tantas y tantas cosas. No hay silenciosas. Pues no hay silenciosas aún. Todavía esa tecnología no la conocen. Pero vas muy bien. Bueno, dime. Está perfecto. Tú no te me preocupes. Mira, le vamos a agregar de una vez huevo. Vale. Yema. Es lo que más me encanta, explotar la yema del huevo. Y sí sabes que cuando se rompe fácilmente es que el huevo no está muy fresco. ¿A poco? Ajá. Cuando una yema se rompe muy fácil es que ya tiene varios días y que no está tan fresco. Cuando te cuesta trabajo es que sí está bien fresquito. Mmm. Mira, te pongo la otra yema. ¿Cuántos años ya de trayectoria, mi querida Silvia? 54. Y se dicen fácil, pero ¿qué tal? Se me han ido rápido, eh, Pau. Pues sí, porque te encanta lo que haces, ¿no? Sí, no, y además pues siempre estoy trabajando. Y pues se ha tenido de todo tipo de épocas. A ver, cuéntame. Cuéntame. Todas esas épocas. Pues de reventón, de mamá, de trabajar, de... Pues de todo. Completamente bendecida por la vida. Sí, muy afortunada porque además mi carrera no ha sido meteórica, pero sí ha sido metódica. Claro. Porque además, este... Trabajo en muchas cosas y he hecho muchas cosas. Mi papá siempre me decía que yo aceptara el mayor número de trabajos porque siempre iba a aprender lo bueno y lo malo. Ay, qué bonito consejo. Mientras más trabajara en diferentes disciplinas, pues también iba a entender qué es lo que me gustaba y qué es lo que no me gustaba, ¿no? ¿Y qué decidiste que no te gustaba? Entonces, pues lo único que me faltó hacer fue circo. ¿De todo lo demás? Sí, porque el hecho... Me gusta mucho la fotografía, estudié con Emma Pulido, fui egresada de su escuela como bailarina y ahí no estábamos juntos, Alberto Estrella y yo. Éramos compañeros de carrera. Y este... Y bueno, pues he hecho teatro musical, he hecho teatro dramático, he hecho cómico. ¿De todo? Cine. ¿Y qué es lo que más, 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 más te gusta? Bueno, es que, mira, todo tiene su chiste, ¿no? Pero definitivamente yo creo que la mayoría de los actores lo que nos gusta es hacer teatro porque el contacto directo con la gente es bien bonito. Estar escuchando los aplausos cuando terminas la obra que la gente se para, ¿no? Hoy estás a hacer brazo. Pero ahorita te voy a... Ahorita te voy a ayudar yo. Con una batidora ya. Mira, lo que pasa es que estoy fundiendo la levadura, que es levadura fresca, que es lo que va a hacer que nuestro pan esponje. Ah, pues sí va a esponjar de todo el amor que le estoy echando aquí. Ese es el ingrediente más importante, Silvita. Igual que tu profesión. Sí. ¿O no? Lo que te decía era eso, ¿no? Que hice de todo, ¿no? Sí. Los musicales, de todo. Y lo que más me gusta es el teatro por la gente. A mí me gusta, por ejemplo, me dan tercera llamada. A mí no me dan ya tercera llamada, o sea, me dan primera llamada y yo ya me voy al foro al escenario entre cajas a sentarme ahí a oír cómo empieza a entrar la gente. ¿Y eso te pone todavía mariposas en la panza? No, pues empiezo, me gusta porque los empiezo a oír cómo van entrando y la chorcha que traen unos se toman fotos y las selfies o que están buscando sus asientos, empiezas a oír todas las butacas. Es como me imagino que pasaba cuando en los tiempos antiguos, por ejemplo, te voy a ayudar para que veas que sí te quiero mucho y que no soy malanda contigo porque sí cuesta trabajo. Sí, pero lo ha hecho bien. Te estás haciendo súper. Entonces, como cuando en la antigüedad llegaban los carruajes y los caballos a los teatros en donde se presentaban. ¿Cómo se decía cuando estrenabas una obra? Entonces, por eso te digo, llegaban los carruajes y los caballos y se aparcaban o acaballaban, ¿cómo le diremos ahí? Pero entonces salía alguien de los de la compañía y les gritaba mucha... Entonces, ya los que estaban adentro de los actores es que sabían que había mucho público porque había... Claro. Muchos caballos. Claro. Y entonces, sí, me encanta a mí por eso estar ahí sentada y empezar a escuchar todo eso. Todo eso me va alimentando y luego doy gracias a Dios por permitirme hacer lo que más amo y le pido que me dé una mente concentrada porque pues ya en el séptimo piso pues ya se le va uno a la onda. Ay, ¿a poco ya estás en el séptimo piso tú? Pues te ves guapísima. Tengo 71 años, papá. Te ves guapísima. Y no me da vergüenza decirlo, aunque tenemos que quitarnos el chip que tiene toda la gente que cuando una persona cumple determinados años ya te tienes que retirar a sentarte y dejar de trabajar y descansar. ¿Qué crees? Cuando vas a descansar toda la vida, toda la muerte la vas a... En el atabús. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que nos tenemos que quitar ese chip de que porque ya cumpliste determinada edad o porque ya te jubilaste, eso quiere decir que se te acabó la vida. Oye, yo creo que cuando te jubilas es cuando te empiezan a dar las enfermedades, achaques y demás. Pues sí, porque dejas de hacer cosas. Claro. Te dejas de estudiar, dejas de aprender, dejas de convivir, de... Porque al final, pues tienes... Nunca dejamos de tener ilusiones, nunca dejamos de tener pasión y antojo y ganas de hacer el amor y de emprender cosas porque las grandes civilizaciones tenían a los adultos, a los ancianos, eran los que dirigían sus tribus. Sí. Porque eran los que más sabían, los que más vivían, los que tienen la paciencia, la sabiduría, la inteligencia, la intuición, ¿me entiendes? La paciencia. Como yo, mira, ahorita que ya estoy... Ya viste qué linda que no te puse yo a hacer esto para que no te me ensuciaras, ¿eh? Vale. Pero aquí tenemos que amasar y amasar hasta que sea la masa elástica. Sí, pero y además la consistencia de la masa ya se parece un poco a lo que es el pastel. Ya. Me da esa sensación. Es como va cambiando la química de los alimentos. Sí. Increíble, ¿no? Claro que sí. Es que Dios es maravilloso lo que nos dio. Dios es lo máximo. Qué mal. Lo único, yo siempre cuando le rezo le digo, ay, Diosito, le digo, es que tu única equivocación, tu único error fue crear al hombre. Porque todo lo demás está perfecto. no nos necesitaban para nada. Nos hubiéramos quedado ahí en el paraíso. Híjole, pues sí. Pero tenía que venir a comerse la manzana. Cuántas cosas en el mundo, ¿no? Que pasan por el hombre, Karen. De veras no tenemos, no tenemos, somos el peor depredador que hay en la naturaleza. Bueno, pero hablemos de algo más bonito, el homenaje a tu mamá. Pero está bien, Darunta, está bien también lanzar un mensaje a la gente de que, a ver, el homenaje, ese es otro, ese es otro, ese es otro, ¿cómo te podría decir? El regalo, digamos que para mí, fue el mejor regalo que pude haberle hecho a mi mamá en vida. Y a mí también, porque al final del día lo disfruté mucho. Y ver a mi mamá y a toda mi familia unidas ahí, y este, contentos, viendo a mi mamá contenta, ¿me entiendes ya? Te llena el alma. Claro, ¿cómo no? Te llenó el alma y te llena el alma. Me llena el alma verla, este, lo feliz, como, como cobra tanta vida, Pau, porque mira. Y cómo la quiere tanta gente. Bueno, a ti, a toda tu familia, de verdad, eso es una bendición también. Y se dividen las opiniones. De repente, pues le cuesta a uno trabajo que estás con tu taquito aquí así, a punta de darle una mordidita y llegan y te dicen, ay, perdone que la molesté, ¿no se tomaría una foto conmigo? Y tú te quedas así, con el, con el perejil aquí colgando. Bueno. Espéreme tantito. Nada, pues sí, pero los atiendo, ¿por qué? Porque la gente es la que te mantiene. Ellos son los que ven tus programas, compran tus boletos para ir al teatro, este, o una revista, donde sales, o prenden la televisión en el canal, o ven la entrevista. Te le debes a tus fans. Claro. Digo, de repente, si hay unos que dices, ay, tantita comprensión, ¿no? Como dices tú. Pues mira, yo también entiendo que pues aprovechan la oportunidad de que estás ahí, pero, pues si ven que llegas a comer, pues a veces te lo piden antes de que comas o a veces te lo piden en la mitad de la comida o cuando ya ven que te vas. La mejor siempre es cuando ya te vas. Oye, mira la masa como quedó de bonita. Muy bonita, pero la vamos a dejar reposar. Ok, la consistencia. Ya no se nos pega. Ya está súper. La tapamos con un trapito y la ponemos en un lugar que esté tibiecito para que la levadura empiece a apapacharse y a subir. ¿Y por qué se tarda a cuatro horas? Bueno, porque nosotros vamos a acelerar el proceso. No, digo, pero ¿por qué toma tanto tiempo? Porque tenemos que lograr a que, mira, doble su tamaño la masa. Ah, o sea, te lo tenía de sorpresa, pero ya de una vez fue muy buena tu pregunta, así que de una vez ya tenemos aquí. O sea, solita se va a ir poniendo así. Mira qué preciosidad. Sí, qué bonito. ¿No? Ya hasta te dan ganas de darle una mordida. Está divina. Pero me voy a empachar y no me conviene ahorita. Imagínate el regadero que te hago aquí. Esta es tu cocina. Gracias, Pau. Muchas gracias. ¿estás eliminada para los premios? Ariel 2022. ¡Ay! ¿Y qué se siente? Ay, mira, hasta se te iluminaron tus ojitos, Ay, porque me lo quiero ganar, por supuesto, que me lo quiero ganar. Pues obvio que te lo vas a ganar. Y esa película la amo, la amo, la amo. Ese personaje lo adoro. Beatriz, Beatriz significa muchas cosas para mí. Y que me haya, Paz Alicia haya escrito el guión para, para mí, para Alejandro Suárez y para Greta Cervantes. Pues eso está padre porque te hace sentir muy orgullosa, ¿no? Es como, Arturo, yo lo conozco hace muchos años, ¿no? He trabajado con él en distintas disciplinas. En cine hice otra película con él que se llama, este, La calle de la mordura. Ajá. No tenía que escogar esto. No, 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 eso nada más es una mezclita que le vamos a poner a la masa. ¿Y qué es esto? Es mantequilla, azúcar mascabado, mira, le vamos a poner vainilla, le vamos a poner cocoa. ¿Esta es cocoa? Sí, ve que rico te va a empezar a oler así a chocolate con mantequilla. Uf, qué delirio. Lo que teníamos ahí era mantequilla derretida. Sí, mantequilla derretida. De todas maneras ya les platicamos que la receta completita pues se la vamos a dar en todas las plataformas del Heraldo. Oye, pues, para que tu cocinera que tantos años lleva contigo lo haga porque vas a ver cómo te va a encantar. Y no tengo horno, comadre. Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo que no tienes horno? No, no tengo horno. Bueno, lo podemos poner en casa de la vecina. La de mi mamá tampoco sirve el horno. ¿Le dices a tu vecina que te lo horne y que le vas a dar? Mi vecina es mi mamá y su horno tampoco sirve. Ok, ¿y la vecina del otro lado? Mi hermano. Es que ahí en el terreno vivimos mi hermano, mi mamá y yo. Ay, pues, qué padre, ¿no? Sí, porque ahorita que mi mamá no viaja. La disfrutas muchísimo. Mucho, ahorita que mi mamá, o sea, la pata de perro, pata de perro, nunca estaba en su casa. O estaba trabajando y andaba de fiesta. Oye, guapísima tu mamá. Pues, ¿cómo no? Guapísima. Cuerazo. La verdad, sí. Cuerazo. Y qué, y qué... Simpática, carismática. Sí, qué mujerón, la verdad. Sí, unas anécdotas que tiene, Pau, ¿qué te quedas? Ay, vamos a invitarla un día que cocinemos las tres, ¿qué te parece? A mí, mamita, ya no está parecido. Bueno, pero le ponemos aquí un sillita, que se divierta, que salga, que se la pasaría. Que empiece a cantarnos. ¿A poco no? Que nos cante Hello Dolly. Ay, yo me fui a ver esa. A mí los años no me hacen nada, subo la pierna, doy la patada, yo soy... Oye, y es que justo, impresionante cómo bailaba y subía la pierna a sus cuántos años. 92 va a cumplir. Imagínense. Oye, ve, voy a ponchar la masa, Silvita. Mira, huele qué rico ese olor a levadura cuando ya fermentó. Con harinita la vamos a extender. Sí, para que no se pegue ahí. Para que no se nos pegue nada. Entonces, la agrego aquí. Qué bueno que no me puse allá. No, lo hubiera hecho al bebé. Es como crees, si eres tú mi invitada súper consentida. Mira cómo salen todas las burbujas del aire de la fermentación. ¿Ya viste? Ay, sí. Precioso, ¿no? Sí, cómo no. Y entonces, esa masa... Bueno, te cuento de... Sí, nada más te digo rápidamente que pues se fermentó como unas dos horas y media, por eso me preguntabas de las cuatro horas. Bueno, pues porque hay que dejarla que tome su tamaño, que crezca, que poncharla, la vamos a extender y vamos a rellenar con eso. Ahorita vas a ver qué padre lo que vamos a hacer. Así, pero... Pero sígueme contando. Queda como marmoleado. Marmoleado, vas a ver cómo. Bueno, esta película es una película extraordinaria, la verdad. Fíjate que no sé por qué en los últimos tiempos de alguna manera las cosas que he estado haciendo de trabajo se han empatado un poco con el tema de las mujeres. Como que siento que el tema de la mujer también ha ido tomando como mucho más importancia y más relevancia. Y entonces como que ya todo lo que haces se empieza a parecer como que lo estás haciendo con esa intención. Sí. Entonces, Beatriz es una señora que se casa con el viejo porque el papel del hombre no tiene... No tiene... ¿Cómo se llama? Nombre en la película se llama el viejo. Ok. Este... El caso es que... Te digo que fue un honor que hicieran esa historia para nosotros porque ya habían pensado en nuestros personajes. Y esta mujer se casa en segundas nupcias con este hombre. Ya los dos tienen hijos pero pues hijos que no están presentes que los han abandonado. ¿Verdad? De... Muchas historias reales. Sí, pues luego, luego cuando ya te empiezas a poner viejo ya te empiezan a abandonar porque ya eres una carga. Entonces, yo por eso detesto de la idea de que la gente que porque se vuelva a decir se jubila ya se tiene que encerrar en su casa porque te conviertes en un estorbo. ¿No? No, y además para ti mismo, ¿no? No sentirte productivo, no saber qué hacer. Exacto. Y estos viejos pues ya empiezan a estar juntos sin ninguna otra... ninguna otra amistad más que ellos mismos. Entonces, este hombre eso que tenemos las mujeres de repente que ¡ay, mi vida! Para que vea que yo soy que le tengo confianza que puede confiar en mí que yo le cuento todo ahí va de babosa y le cuenta... Al hombre. Sí, le cuenta al marido que es su segundo marido ni modo que crea que los hijos los tuvo por obra y gracia, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Ajá. Entonces, este... le cuenta pues sus aventuras de cuando estaba chamaca sus primeros contactos con el amor y este hombre entonces empieza a mal viajarse y empieza a... ¿A tener celos absurdos o qué? Sí, y entonces ya con el jefe la trepaba en la mesa y tiraba todo y ahí le hacía el amor y luego ya, o sea, él en su cabeza empezó a inventarse una historia que no existía de Beatriz con otros hombres. Sí. Entonces, su único pecado de Beatriz es que le gusta bailar y va a un salón de estos de... Pues ya sabes que te enseñan a bailar de salón. Sí. Entonces, ahí tiene su pareja que es Jiménez Cacho que lo amo, ¿eh? Ay, le mandamos muchísimos saludos. Yo sinceramente si tú fuera de una generación más abajo yo sí le hubiera echado el calzón, pero crees. De plano. Sí, es un hombre simpático, carismático, excelente actor, loco, todo, ¿no? Pero, y esas escenas que hicimos, bueno, las gozamos, no sabes cómo. Entonces, esta mujer, este hombre empieza, no hay golpes, pero sí hay indiferencia. Entonces, este hombre lo que empieza es a insultar. Mira lo que voy a hacer, Silvita. Lo vamos a enrollar como si fuera un rollo de canela, ¿ya sabes? O sea, extendimos la masa, la punchamos. Me encantaría. La vas a enrollar como si fuera un rollo de canela. Oye, además yo creo que de las cosas más preciosas que tiene tu carrera, tu trayectoria, son amigos con los que has trabajado y que se han vuelto pues grandes compañeros, amigos, confidentes a lo largo de toda tu vida, ¿no? ¿Como quién? Pues como el que me acabas de contar. Ah, como... ¿Como con el que acabas? Arturo Rivstein. Arturo, Arturo Rivstein con el que hice la película. Con el que hiciste la película. Ay, te cuento una anécdota chistosa con él. Sí. Bueno, te digo que es un director con el que todos queremos trabajar. Sí. Digo, los que hacemos este tipo de trabajo, pues, ¿no? Sí. Que no es nada más comedia o cosas sencillas. Sí. Este, Arturo, este, fue, fue como se llama, director de Mujer Casos de la Vida Real un buen rato. Ajá. Entonces, este, yo le decía, mami, yo quiero trabajar con Arturo. Ahí cuando vea, encuentras un, un capítulo así bonito para mí, ándale, no seas malo, quiero trabajar con él en televisión. Y de repente me hablan y me dicen, ya tienes un, tienes, ay, te encontré un capítulo bien bonito. Para que trabajes con Arturo y el rollo, uy, estaba yo bien entusiasmada. ¿Y qué crees, Pau? ¿Qué? Que llego y el personaje se trataba de una mujer a la que su marido la drogaba para que estuviera todo el tiempo dormida y poderla ir despojando y poderla ir despojando poco a poco. Ay, mira, yo que lo estaba haciendo con todo cariño, me hubieras dicho que mejor le metiera a Velochita. No, te preocupes, mira, Karina, nos quedó. Pero aquí no termina la situación, ¿eh? No, ya sé. Mira. Ya me imagino. Mira lo que voy a hacer. Entonces, este, llego yo y resulta que me la pasé todo el capítulo metida en una cama dormida y nunca me dirigió nada. Pues claro, no me pudo dirigir nada porque todo el tiempo estaba yo en la cama, drog, me levantaba y decía un toy y otra vez me metía y ahí me volvía a dormir. Bueno, pero saliste. Fue tu primera que hiciste. No, pero ahí el chiste era que yo quería que me... Mira, qué bonito el marmoleado que tú me decías. ¿Ya viste? Entonces, ya ahorita lo que vamos a hacer es que justo lo vamos a trenzar. hicimos aquí la pasta le hice un rollo y luego... Mira, se va a trenzar. Nada más que lo corte bien. Aquí tu amiga. Ay, Pau, qué lindo. Qué bonito, qué bueno que me trajiste a hacer esto. Bueno, a verte hacerlo. ¿Y entonces? Bueno, pues te digo que me frustré porque estaba yo con la ilusión de que me dirigiera y cuál me dirigió si estaba yo drogada. No, esa sí es una anécdota muy buena, ¿eh? Sí, y luego, bueno, pues ya me habló para hacer la calle de la amargura y después de la calle de la amargura. Esa película trata de... No sé si te acuerdas el caso de unos... de unos chiques que eran... ¿Me puedes poner el molde por acá donde no esté enchocolatado? Mira, molde de rosca engrasadito, enharinado y ya lo único que voy a hacer es derechito y sin escalas, mira. o así, mira. ¡Ay! Me odia, Pau, donde yo... No, ¿cómo te voy a odiar? ¿Cómo crees? No, ya le iba a hacer... Te tengo dentro de mis consentidazas. Y mientras yo pongo un poco de orden, nuestro babka se hornea. Ahí lo metes al horno. ¿Aquí cuál es el horno? Lo vamos a meter aquí a este horno precalentado, 180 grados. Yo me lavo las manos. Ah, no. Sí, así, jálale. Ay, Dios. Sin problema. ¿Y abajo lo pongo? Ahí me lo pones. Yo voy a poner orden en la cocina, me voy a lavar mis manitas y vamos a tener una muy breve pausa porque al regresar te diré todo lo que debes saber sobre la diabetes. Ya lo sabes, no te lo pierdas al estilo de... De Paulina. ¿Qué? ¿Te pareció cómo te quedó tu babka? No, divino, ¿eh? Qué pastelazo. Ahora te voy a dar una idea de decoración. Mira. A ver. Chocolate fundido. Ay, no, 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 qué cosa, no. Amo el chocolate. Bueno, yo creo que qué mujer no ama el chocolate. ¿Quién no ama el chocolate? No, pues ya. Quien no lo ame de verdad es que por el amor de Dios que lo pruebe. Mira, le decoramos así con más chocolate, le vamos a poner nuez. Oye, pero Silvia, ¿no estás de acuerdo conmigo que también el aguacate es una delicia? Ah, ¿cómo no? Pero cómo cae gordo de que lo partes y se oxida. ¿Estás de acuerdo? Ah, pero bueno, hay tips por ahí para que no se te oxide. Exactamente. Exactamente. Nuestro chef Juan Carlos Malacara nos hizo este tip buenísimo para que nos dure mucho más. El aguacate, ¿lo quieres ver? Claro, sí. Vamos a verlo. Así dura más. Le ponemos la nuecesita ya. Sí. Sí. Eso, te está quedando súper bonito. ¿Qué te pareció el tip del aguacate? Buenas o no? Buenísimo, sí. Sí. Por sobre todo, pues uno que se lleva su lunch. Yo ahora no me traje el lunch porque le dije, le dije a Madanol, le dije, pues voy a comer con la chef, me como lo que cocinemos y me lo tocó pastel. Ya nada más te voy a hacer un cafecito y mira cómo lo vas a disfrutar. ¿Ya se te está haciendo agua la boca? Sí, pero pues es más para la noche ahorita, para lo... No, ahorita. Antes de ir a mi trabajo voy a llegar como... No, te lo vas a llevar porque... bien contenta porque el azúcar te sube el ánimo. Mira, son las once y media de la mañana, así que te lo puedes llevar, te lo puedes comer de pozo, te lo tomas con un cafecito, como quieras. Me voy caminando hasta mi casa. El babka es una súper opción, pero también es una súper opción esta ensalada griega que nos preparó Sarita Epstein porque es una adicción saludable y así tenemos de muchas opciones. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Vamos a verlo. Súper recetas, ¿no? La ensalada, el cita del aguacate. ¿Te encantó? Sí, me encantó estar aquí. ¿Te encantó estar aquí? Sí, como... Me la pasé muy bien. Te digo, imagínense que puedo estar aquí abrazando a esta señorona. ¿Eh? La ves suertudota. Suertudísima, suertudísima. Pues ya es momento de que lo probemos. Va. ¿Te parece bien? Va. A ver qué te va a parecer este babka especialmente hecho con amor para ti. Y además que está hecho por uno, pues con más amor. Imagínate eso. Hombre, ve nomás qué trozo. Bueno, va, va, va. Bueno, pues es que cuando uno lo hace... Ahorita con un cafecito, un tecito. Lo que tú quieras aquí es tu casa, tu cocina y estamos felices. Vean nada más esto, ¿eh? A ver, quiero ver. A ver. Ay, qué rico. Ay, claro, por eso quedaba... Marmoleado. Pero el mármol así. Ajá. Te diste cuenta de ese detalle muy técnico. Sí, sí, sí. Con la mano, con la mano. Esto se disfruta con la mano. Y bueno, espero que ustedes... ¿Para qué me ponen tanto cubierto? Pues por la elegancia que tiene mi programa, Silvita. Ah, bueno, entonces, pero mira... Con la mano, a ver, dale la primera mordida y me dices, y nos dices a todos qué tal es. Mmm, ¿Veli? Ajá. Bueno, pues espero que ustedes en casita lo hayan disfrutado tanto como nosotros porque como ves, todo es así, así, de sencillo. Nos vemos a la próxima. Uy. Qué bárbara, está riquísimo.